Música Y bueno los tengan amigos de Youtube Yo soy Gandy y se entienden en este nuevo gameplay De Mind War Vlog Art Donde el dia de hoy vamos a hacer Algunas cosillas en nuestro mundo survival Pero antes vamos a mandar los saludos A Papu Carita de Pacman A Nick Forval R.B. Que ya te habían mandado un saludo antes creo A Johnny Álvarez A Fenix A Diego José Estrada Castro A Nachito el Pro X de LOL Y a T-Bo Oninser No se, ya lo puse en la pantalla así que bueno Y de Chico Terry 142 8 saluditos para el dia de hoy Vamos a agarrar, ya llegamos a 2000 mini beans De hecho esto lo estoy grabando después De haber grabado el capitulo Porque el capitulo lo grabé en el trabajo Y esto lo estoy grabando en mi casa Así que bueno, estamos agarrando un poquito más de cosas Antes, después de Así que tranquilos Están viendo el futuro Y verán el pasado Es un poco confusa Pero bueno Ahí está, vamos a agarrar rápido Todos los gusanitos Y aguitas que tengamos Porque ya recuerden que no mandamos saludos por acá Pero bueno, están pasando sus nombres Así que si apareciste Deja tu comentario Por cierto, como les dije Ayer probamos El... Ayer, antier Probamos el mapa de Vilal Si quieren dejarme mapas Pueden mandarme un mensajito O este... Checar mi UID Ahí arriba Al lado de mi foto de vampiro Está mi UID Pero No puedo pasar No puedo Agregar ni nada Estoy tratando de checar Cómo solucionarlo Pero no puedo agregar Ni nada O sea, no sé qué pasa Y desbloqueamos otra lámpara Excelente Nos falta Una, dos, tres lámparas Y nos dan Veinte piezas De ese morro De hecho Ya podíamos comprar Ahorita van a ver A ver, a ver, a ver Ahorita les muestro Vamos a regresar Vamos a ir para acá Necesitamos bonificarnos Aparecerá ahí otro evento Tenemos evento Uuuuh 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 What the fuck Es que no entiendo Pero dice Setecientos Treinta y dos días Hábiles Mmm No entiendo No entiendo el evento Ah, es este Ya me había emocionado Año nuevo Regalos nuevos Muy bien Tenemos experiencia Tenemos Cosas de Decoración Comida Mini beans Y más cositas De decoración Bastante Bastante Genial Me parece 2017 Este último Quiero, eh Ese último Lo quiero Vamos a agarrar esto Nos da Un chinito Nos da Dos regalos Y nos da Mini Ava Mini beans Bueno, les decía Que ya podemos agarrar Aquí a alguno De estos personajes Ya que tenemos Bastante ropa Mira, tiene 117 Podríamos agarrar Alguno de estos Pero estoy juntando De hecho Estos ya Los podríamos Desbloquear Pero estoy juntando Para lo que es Este señor De aquí No, este no Este de aquí Nos faltan pocos Así que los vamos a esperar Para poder desbloquearlo Así que Hay que esperar Y bueno Aquí en disfraces Me gustaría ver Si me regalaron algo Porque de repente Los de Mini one Te regalan cosas Así me regalaron El vampirito No me avisaron Pero bueno Gracias Me encanta el vampirito Vamos Vamos a ver Me gustaría también El pirata Este chido El pirata El vampirito Me lo regalaron No lo compré Creo Creo Pero ahí está El dinosaurio Igual está Pero Por ejemplo Podríamos desbloquear A esta niña O al dinosaurio Por 7 días Pero siento yo Que por 7 días No vale la pena Así que bueno Vamos A Irnos Al video Hasta la próxima Bye Bueno No, no Bye Vamos al video Ok chicos Ahorita Vámonos Al mundo De serie Los Los Saludos Los voy a grabar En mi casa Porque yo estoy En mi trabajo Así que Bueno Estuve No había venido Aquí a la casa Y quiero que observen Cuantos Teníamos Aquí De De este material Tenemos Un stack Completo Y 14 Más Además de que Los que dejé Allá abajo Para Haciéndose Estoy haciendo Un poco De cable Para poder Hacer Lo que son Las montañas Rusas Y cristal Para hacer Nuestras Ventanas Estalagueándome Ahí está Para hacer Nuestros Cristales Negros Pero creo Que necesito 10 Si Creo que Si necesitaba 10 No importa Que onda Que onda Que onda Se tro Ah no Vamos a poner Esto por acá Porque siento Que me estorba Y Vamos a agarrar El cristal Tenemos Abajo Abajo Teníamos Vamos a dejar El cristal Acá Yo creo A ver A ver A ver A ver ¿Dónde? Aquí está Ahí está Muy bien Luego vamos A ponerlo En los cristales Ahorita Lo que quiero Hacer Es bajar A ver Los hornos De hasta Allá abajo Porque dejamos Haciendo Un poco De arcilla Creo Si no me equivoco Así que Veremos Si Cuando saltamos Cuando salto De aquí Muero Creo que voy a utilizar La montaña rusa En lugar del elevador Porque me sale más barato Creo No sé Así que En fin Ah Diablos Si Aquí quedan Nuestras Nuestras cosas Ya tenemos Algunos Bastantes Muchos Bloques Para continuar Con la casa Yo creo que Hoy lo terminamos Si Si todo sale bien Así que Esperemos Todo salga bien Y pondría Los primeros bloques De lo que es El acuario Que va a estar abajo Quiero que sea Como de Transparente De cristal Todo así Bien chido Bueno Aquí estamos Vamos a agarrar Nos faltan hacer Cuatro aquí Y seis acá Muy bien Ahorita Aquí en construcción Podemos hacer Diez Ya no faltan Muchos Ya mero terminamos Tranquitroncos Caballeros Ya tenemos Bastantes Bastantes Bloques Ya terminamos El primer piso Solo falta Parte del segundo Y nos pasaríamos Y nos pasaríamos A vivir A esa casa ¿Por qué? Porque está mucho más Accesible que mis Casas en el árbol Y yo creo que la casa En el árbol Va a ser el principio De la montaña Rusa Entre árboles Va a ser un Problemón hacer eso Porque primero Tenemos que hacer La estructura Pero después de eso Ya va a ser Todo fácil Supongo Creo Pienso Quiero creer No puede ser Ahí está Ya se terminaron Los cuatro Y aquí Ya se terminó También Muy bien Y hacemos Los últimos Diez Ahí está Vámonos 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 Como ya tengo 55 Vamos a abrir Los regalos Ahorita Aquí Donde está El arbolito Porque está El arbolito De hecho Ya mero se va Navidad No sé Si cuando termine Navidad Desaparecería O qué onda Ok Vamos aquí Los últimos Cuatro regalos Extraer Sí Porque el día 31 Yo no creo grabar Así que Espero Espero lo entiendan Tres Y cuatro Muy bien Ok Ok Eh Peñol Peñol Este me gusta El pico caramelo Y el ladrillo Chocolate ¿Qué? El ladrillo Chocolate Nos da Al comerlo Esto te digo Ay No No quería hacer esto Amigo A ver Pico Taladro Ahí está El ladrillo Chocolate Es que no me sale Que es Como velocidad Yo creo ¿No? O algo así O salto Ahí está Salto alto Salto alto Por 40 segundos Por 50 segundos Quiero que Que te lo dan ¿No? 40-50 segundos Está bastante bien Salto alto Vamos Vamos Sostocoso A terminar de construir Nuestra casa Porque ya Ya tenemos Ya tenemos Prácticamente Todo hecho Nomás nos falta Lo que es el piso Y ya Yo creo que Si Completar lo que es La tierra De alrededor De nuestra isla Porque ya está Sin tierra Prácticamente Eso de las cosas Que te da el chocolate Y los dulces Y caramelos Y todo eso Está bastante bien Se supone que es de día Pero está de noche O está amaneciendo Ah Es que está lloviendo Aquí está mi espada Aquí está mi espada Muy bien Vamos Genial Tengo una aplicación Para descargar videos Para What Y me bajo vida Pero está Exagerado El salto alto No manchen Me acabo de sorprender Este Les decía Que tengo una aplicación Para descargar videos Que me manda Un montón de mensajes Me molesta Por eso La instalo Y la desinstalo La instalo Y la desinstalo La maldita Pero No entiende Me sigue mandando Es que te manda Un montón de notificaciones Y eso molesta Mucho Muy bien Vamos a continuar Con nuestra construcción Y ya dejar de quejarme Porque no sirve De nada Quejarte Vamos a poner esto aquí No sé si abajo Tenía ventana Ni siquiera estoy fijándome De qué altura Lo estoy haciendo ¿No? ¿Por qué se abrió eso? Uno Dos Ahí está Sí, no? Pues ya tiene A ver Vamos a bajar Y vamos a seguir poniendo Yo creo que esto Yo creo que esto lo vamos a modificar No me gustó que esté medio encerrado No sé Son mis cosas Yo me entiendo Aquí sí va a abrir todo pared Es donde más gastamos bloques Ya habíamos dicho que el techo lo quería de cristal Porque el plan es poner una especie de piscina Pero estaba pensando que es tonto Porque pues abajo tenemos un lago bien bonito Donde podemos nadar Entonces es tonto poner una piscina Pero Pues prácticamente es una casa moderna Entonces somos tontos los modernos Y ponemos piscinas donde no es necesario poner una piscina ¿Verdad? ¿Verdad? Arquitectos modernos En fin Vamos a continuar con la pared Sueltanme pared Todo esto va a ser una pared Yo creo completa Si no me gusta Pues ya le modificaríamos Le quitaríamos bloques Lógicamente Y yo creo que ya terminaríamos Con la casa Espero Porque veo que no nos va a alcanzar Yo creo que vamos a tener que poner ventanas En algunos lados Para que nos alcance ¿Sabes? Porque estoy viendo Que no me va a alcanzar Nada Creo que solo voy a poder terminar esta pared Y se desacabo Vamos a continuar Por acá Y por allá Si porque el techo No va a ir de este material Ni de loco ¿Cuántos me sobran? Seis Seis Y todavía falta toda esta parte Y todo esto Hasta acá ¿No nos queda más? No nos queda más Muy bien Tenemos que juntar todavía más O Poner ventanas Si yo creo que aquí irían bien Unas ventanas pequeñas De estas largas Que son como que Muy Bonitas Así Y podríamos subirlas todas Estoy pensando Aquí Hasta abajo La ventana iría bien Hasta aquí Perfecto Y volvemos a subir Si porque si está un poco Muy encerrada la casa Además Estos ventanales Siempre me gustan mucho Vamos Uno Dos Tres Excelento Aunque está lloviendo Me da unos lagazos Ay Me pasé por uno Surry Y así ya tenemos Trece Y Bueno Doce Y a ver 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 Necesito comer Aquí tengo comida Vamos Hay que apurar Dos chicos Porque me quiero ir A investigar Un poco por ahí Además Quería empezar Bueno La construcción De la montaña rusa Yo creo que La vamos a ir Posponiendo un poco Para empezar A lo que es Un poco de Bueno Aquí Este yo no tendría Ventana Muy bien La que sí tendría Ventana Sería esta Uy Au Qué maldito Me quemo Diablos Necesito Un arco Si aquí Llevaría Ventana O no Aunque sí Llevaría Ventana Larga Sería acá Aquí Haríamos Haríamos esto Sí Perfecto Y me volvió A pegar Come, come, come No me No me No me Me No me No me Lo bueno Que está lloviendo Y se me apaga Rápido A ver ¿Dónde está Ese maldito Fogoncito Ah, lo pegué con estas por mientras lo hacemos un tarcito para qué uno por acá y otra por acá ok perfecto ya con esto por mientras tenemos iluminación iluminati porque me dijeron que soy iluminati ahí está tratando de shingarme hasta arriba muy bien así lo quería no ya no verás tengo que fallarle hasta arriba porque se vea más alta la casa arriba podría llevar alguna especie de jardín pero la verdad no me apetece mucho así que en fin vamos a terminar esto y la lluvia no se quita de veras maldita lluvia culera no se va supongo yo que se me debe estar disparando ahora morir y no me da porque estoy un poco lejos aquí está casi toda la casa nada más nos faltan los cristales y la decoración básicamente y ahorita quiero bajarme a matar a ese tipo a ver si no entró a la casa al parecer no ha entrado afortunadamente pero andaba por aquí ¿dónde estás amigo? ah mira ahí está ahí está ahí está ya lo matamos pero lo que quiero recuperar y no sé dónde quedó es mi lanza es mi lanza mira los pecesitos me siguen pero ahí abajo hay otro pero se está ahogando el pobre vamos muera y murió ahora sí que ya es de noche mira ahí hay una lanza les dije que no estaba lanzando cosas maldito muy bien vamos bien con la casa yo creo que si la terminamos hoy aquí ya sé lo que me gustaría hacer pero ahorita lo vamos a hacer eso es después ahorita no se podría ahorita lo que tengo que hacer es hacia acá uno, dos, tres, muy bien y cerramos perfecto dos y quizás más dos y cerramos esta zona ahora lo que yo quería hacer no sé si me alcance creo que sí uno, dos, tres, cinco, seis, perfecto era esta línea bajarla, uno uno seca ¿por qué? no lo sé pero sentía que se veía bonito ¿ya? ¿dónde están mis bloques? se caían del otro lado, ¿verdad? vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá se fueron al agua que bonita se ve mi pecera, de veras y tenemos todavía ya algunas plantas para adornarlo, entonces va a quedar genial y aquí hay más aquí está vamos ah, está hacia afuera ahí está si nos falta un poco de isla para hacer que parezca una isla más que una casa flotante pero pues está bien me gustan y creo que nos va a sobrar material con estas pequeñas modificaciones que hicimos nos va a sobrar material aunque aquí uno, dos y aquí pondría otra, ¿eh? definitivamente aquí iría otra línea de estas así ahí está perfecto y pues ahora solo queda techar mira, espera que también se vaya ya saben, estoy en mi trabajo diablo mira, santa puso el arbolito jajajaja y empezó a decorar santa buena onda ahí está listo, pues básicamente ya está lista nuestra casa moderna vamos a verla desde enfrente salto de fe ouch no suelta el puente y las ventanas pero pues ya eso es mínimo no, sí se ve bonita wow y el santa ya saludándonos sí, se ve muy bonita tal vez le faltan algunos detalles exteriores pero eso ya es lo de menos se los podemos poner fácilmente y me despido dejen su like, su comentario y suscríbanse al canal yo sé que fue un poco corto el video pero hasta la próxima bye por fin la terminamos chicos por fin es más vamos a hacer algo para que para que esté chido a ver cómo era aquí foto ahí está qué bonito ah, por cierto así se le cambia la foto del mundo si no lo sabían hasta la próxima bye chau chau